Y el día de mañana, el alto Por supuesto para disfrutar la cumbia sabrosa de Corazón Serrano No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejarte amarte Pensarte y hacerte fin de mi Me duele sentir tu amarte Me mata la soledad No hace falta tu presencia Faltarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti Se muera por ti Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano Se muera por perderte No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti Gracias por ver el video